...novedades en el sector de Villanueva, por eso es que vamos a ir directamente con el informe que ya nos ha preparado, Henry Kevin. Muy buenos días, en esta mañana de miércoles, Tránsito de Villanueva le informa sobre las distintas novedades en la movilidad vehicular y le damos a conocer que en las primeras horas de esta madrugada se atendió un accidente de tránsito sobre el kilómetro 14 de la ruta al Pacífico, esto con sentido sur, donde dos vehículos de transporte pesado colisionaron. Afortunadamente no hubo personas heridas, únicamente daños materiales, y de inmediato se coordinó para poder retirar los obstáculos de la vía pública. En estos momentos se hacen coordinaciones para retirar un tráiler con desperfectos mecánicos del kilómetro 14, pero con dirección a la ciudad de Guatemala, y también se hacen las coordinaciones para retirar otro tráiler con desperfectos mecánicos, pero sobre la cuesta de Vialobos, ambos perjudican la movilidad de los vecinos. Una mañana con bastante lluvia que ha generado asfalto mojado y esto impacta en la movilidad vehicular. En estos momentos el tránsito lento se encuentra del kilómetro 21 al kilómetro 15.5, donde se redondea la emergencia por la calzada Concepción. Luego el tránsito se vuelve a manifestar en los alrededores del kilómetro 14, hasta ingresar a la ciudad de Guatemala por la calzada Raúl Aguilar Batres. Con sentido sur el tránsito lento se empieza a compactar en el kilómetro 14. Recuerde que se le da una salida directa a todo el tránsito que viene de la calle Rial de San José, Vía Nueva, donde dicho sea de paso, la afluencia de vehículos es bastante y llega hasta el sector de Bárcenas. Conexión de Búcar o Asengma, los reversibles funcionan con toda normalidad. La afluencia de vehículos es bastante para incorporarse hacia la Aguilar Batres. Boulevard El Frutal y Ciudad Real, estamos trabajando los reversibles y los carriles triples con toda normalidad. No tenemos novedades que resaltar para incorporar a los vecinos hacia la avenida Petapa. El reversible que lo lleva hasta Lirtra también funciona como todos los días. Área céntrica con bastante afluencia de vehículos, especialmente en la calzada Concepción y el sector del túnel. Seguimos trabajando para que usted llegue a su destino sin ningún inconveniente. Recuerde que en tránsito de Vía Nueva somos gente de trabajo. Siempre es importante recordar que en días lluviosos la prudencia es lo fundamental. Así es que por favor al salir de casa recuerde siempre revisar muy bien su vehículo y también tomar todas las precauciones del caso. Gracias por ver el video.